Existe expectativa en la sociedad civil por la propuesta del presidente Lenín Moreno para crear un frente público-privado que permita combatir la corrupción. Este fue uno de los principales anuncios que hizo el mandatario en la ceremonia de posesión ayer. Paul Romero con el informe. El presidente Lenín Moreno dijo en el discurso de posesión que su gobierno emprenderá una batalla para enfrentar la corrupción. En ese marco anunció la creación de un frente público-privado con asistencia de la Organización de las Naciones Unidas para contrarrestar a este enemigo. Ramiro Román, integrante de la Comisión Ciudadana Anticorrupción, que denunció varias irregularidades en contratos firmados por el anterior gobierno, considera positiva la propuesta del nuevo mandatario y sugiere que la comisión no tenga vinculación política con el régimen. Porque si están comprometidos con el poder, de por sí tiene que quedarse fuera. La conformación de una comisión anticorrupción, que vayan las personas que deban ir si cree el presidente que tiene que designarlas. Si el presidente va a ser el que designa. O si la asamblea va a designar. Ya sabemos a qué nivel vamos. Pero sí creo que la sociedad civil tiene que expresarse. En el oficialismo dicen estar dispuestos a recibir sugerencias para integrar una comisión anticorrupción público-privada. La presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea, Marcela Aguiñaga, considera la participación de varios actores que deberían integrar la comisión. Es indispensable que en esta lucha existan también, insisto, no solamente los ciudadanos sino la academia, las organizaciones sociales, los medios de comunicación que nos ayuden en esta lucha indiscutible que tiene que ser por parte de todos los ecuatorianos. En el gobierno anterior, la única comisión anticorrupción integrada por nueve personas se creó por iniciativa ciudadana, quienes fueron enjuiciados y sentenciados por calumnia tras una denuncia del contralor Carlos Pollitt. Entre los casos que presentaron está el presunto sobreprecio en la compra del terreno para la refinería del Pacífico, como también de la central hidroeléctrica Manduriacu, entre otros contratos.